Hoy, Dios te dice, pero no les tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al Faraón y a toda la tierra de Egipto. No tengas miedo al futuro, no tengas miedo a lo que pasará mañana, no tengas miedo a seguir el camino de Cristo y hacer su voluntad. Solo recuerda que en el proceso, Él estará contigo como lo estuvo antes. Solo recuerda de donde Dios te ha sacado, porque lo único que tienes que recordar en esta vida, es lo que Dios ya ha hecho por ti en el pasado. Y que nada impide a un Dios poderoso que lo siga haciendo en el presente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Recuerda que esta es Palabra de Dios.